¡Gracias! 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 ¿En dónde le han ido? En Santa Bárbara, como se va para Chupaca ¡Santa Bárbara! ¡Ebajo! Ahí está con todo el carro Ahí está con todo el carro Hay una cabeza, sangre, cuchillo, está allí ¿Su cabeza? Hay una cabeza de niña Y todavía se lo guardan ¡Pueblo de Sicaya queremos justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Abajo la condición! ¡A esa gente hay que matar! Con hacha debían saltar y matarla a ese Igual con su... con su cocheo Y aquí han avisado a la policía Habieran matado a ese... ¿Cómo así han encontrado, señor? Cuéntame Los pobladores de abajo de Santa Bárbara Los pobladores de abajo de Santa Bárbara Le han encontrado a esos... Agarrando a la niña Pediendo matar estos... estos pistacos ¡Mira, señor! Pedimos justicia ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Queremos justicia! ¡A trabajar! ¡Para pasar! ¡Porque la policía! ¡Hay que matar! ¡No le conocemos! ¡Son desconocidos! ¡A Chupaca la han atrapado! ¡Licencia, diciendo! ¡¿Cuándo va a dar licencia a un asesino?! ¡Queremos justicia, señor! ¿La policía está organizando para hacer justicia con sus hermanos? ¡Sí! ¡Los policías están queriendo más y más! ¡Lláname a justicia! ¡Lláname a justicia! ¡Lláname a la justicia! ¡Lláname a justicia! ¡Lláname a los traficantes de órganos! ¡Va a llevar la muerte!